¿Cómo está? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre las mermas, ¿sí? Ya estamos conversando un poco ya con muchas personas este fin de semana largo, estaba hablando y me di una grata sorpresa en realidad, ¿sí? Muchas personas no tienen un control sobre las mermas y... Uy, dije, tengo que hacer un video urgente sobre esto. Que empecemos con este video de una vez. Esto lo traemos al tema del pollo a la brasa, es lo mismo, ¿sí? Si nosotros compramos lechugas, que las lechugas no están en óptima calidad, ¿qué va a pasar? Que vamos a comenzar a mermar demasiado, ¿no? Hay lechugas que están muy baratas, que por sí ya se ven todas amarillas, que tienen gusanos, que están agujereadas, ¿no? Y de estas lechugas, ¿qué pasa? Que igual, el 60% es merma, el 60% es como dinero que estás botando, ¿no? Es como que agarraras tu lechuga, te puedes costar de esta un sol, ¿no? Y agarras 60 céntimos, estos 60 céntimos no me sirven, los botas a la basura y solo te va a servir 40 céntimos. Es lo mismo, la merma representa eso, ¿no? Es un dinero perdido dentro de nuestras compras. La lechuga que nos va a rendir casi el 90%, nos va a costar un sol 50, ¿sí? O dos soles, que es mejor dicho, casi el doble. Entonces, es mejor buscar un proveedor, ¿sí? Un buen proveedor que nos pueda dar este tipo de lechugas a un punto medio. Pero, gente, búsquenlo. Ustedes tienen que salir al mercado a buscar sus proveedores, ¿no? Tener un producto que sea muy grande, en realidad, y que se puede utilizar casi el 90% o 95% es lo óptimo, ¿no? Botar lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo y todo lo demás que nos pueda servir para el tema de nuestras ensaladas. Pollo de brasa, igual, dentro de la papa, ¿no? Muchas personas desean, muchas personas optan por comprar los sacos, estos sacos que ya vienen las papas cortadas, ya vienen peladitas, listas para freír. Cómprense una balanza. Sí, tienen que invertir, tienen que invertir. Lo que les cueste, cómprense una balanza y pesen los sacos cada vez que su proveedor les va a traer, ¿no? Si ustedes piden 20 kilos, les tiene que venir 20 kilos. Pero yo les apuesto que si ustedes pesan esos sacos, no vienen 20 kilos, vienen menos, vienen medio kilo menos, a veces un kilo, puede ser dos kilos, ¿no? O sea, y lo digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo estoy comprando durante todo un año papa y en verdad que me robaba un kilo, dos kilos, tres kilos de papa. Una pollería, un saco no es nada. Una pollería maneja mucho volumen de papa, entonces te puedes comprar cuatro sacos, cinco sacos, ¿no? Si por cada saco uno está perdiendo seis soles, seis soles, ¿cuántos son en cinco sacos? Son 30 soles diarios que uno está botando. Estos 30 soles diarios nosotros los pasamos a un mes completo de repente o puede haber días que compremos un poco más, ¿sí? Nosotros al mes simplemente estamos desperdiciando unos 900 soles, 700, de repente un poco más, ¿no? Pero ya estamos hablando de un montón de plata por ahí que se está comenzando a desperdiciar solo, ¿por qué? Por no comprar una bendita balanza y pesar lo que nosotros nos están dejando, ¿no? Igual pasa con la papa. Nosotros queremos comprar una papa en saco para nosotros pelarla, igual, ¿no? Tienen que tener bastante cuidado. Ya saben que de 20 kilos de papa con todo y cáscara, ¿cuánto es la merma? La merma son unos 4 o 5 kilos aproximadamente, ¿no? Entonces, para usted tener 20 kilos de papa peladita, ustedes tienen que comprar, ¿cuánto? 25 kilos, ¿no? Después de pelar todo eso, van a obtener 5 kilos de pura cáscara con algo de barro o tierra, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado porque, miren, todo esto, esto, todo esta cáscara es plata. Es como, como ya les dije, es plata que van a agarrar y van a agotar a la basura. O sea, por eso que si ustedes van a buscar un proveedor y este proveedor es nuevo, tienen que tener muchísimo cuidado y muchísimo cuidado también a cuánto les está vendiendo la papa. Si ustedes se emocionan y dicen, todos tienen un precio de un sol, un ejemplo, todos están vendiendo un sol, ¿no? Y yo encontro a alguien que me está vendiendo a 70 céntimos, tienen que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la parte encima puede estar muy bonita, toda la parte de repente por ahí de abajo puede estar también ahí más o menos, pero ¿qué pasa en el medio? En el medio vienen las papas muy chiquitas, vienen papas malobradas, encima ese saco puede tener mucho barro y para rematar todo este saco puede estar mojado por dentro, ¿no? Uno, que quiere decir que el saco va a valer más y a la hora que ustedes van a comenzar a limpiar toda la papa, van a tener no 5 kilos, sino van a tener ahí unos 7 kilos de pura tierra, ¿no? Entonces, el saco que están comprando, según ustedes, han hecho la compra del año, ese saco tiene como 7 o 10 kilos de pura tierra y mucha papa de ahí está mal obrada, ¿no? Al final, un saco de 100 kilos que ustedes se emocionaron a un precio barato, realmente solo están rescatando unos 30 kilos de papa o 40 kilos de papa. Lo demás es merma, lo demás es plata perdida. Yo les puedo decir que la papa de 80 céntimos viene así, tengo una papa que cuesta un sol, pero esa papa es limpia, impecable, ¿no? Entonces, de repente ustedes dicen, ok, vámonos mejor por esta opción que sería la óptima, ¿no? Entonces, gente, en el control de las mermas también hay que controlar mucho las compras, ¿no? No solo se trata de echarle la culpa a la cocina, a la persona que está limpiando, que está haciendo las ensaladas, que está haciendo la mayonesa, que está haciendo las salsas, el adrezo del pollo en sí, ¿no? Sino nosotros como dueños tenemos que controlar todo eso, las compras y también tenemos que controlar las mermas. Como ya les dije, si van a hacer ceviche por ahí, utilizar una muy buena cebolla, una cebolla que sea óptima para el tema de ceviche, una cebolla que pueden utilizar casi el 90% o 95% de esta cebolla, les sirva, ¿no? Para el corte, para que se puedan hacer ceviche, y no una cebolla que solo el 10% le puede servir y todo lo demás simplemente lo tienen que botar, ¿por qué? Porque ya está malograda por dentro, ¿no? Muy húmeda, ni siquiera le puede servir para hacer por ahí una salsa madre, otras cosas, no. Entonces, tienen que buscar proveedores, fíjense en bastante. Y eso es lo que yo este fin de semana que he conversado con personas me doy cuenta, ¿no? Que hacen muy malas compras y al final están perdiendo demasiado dinero mensualmente al hacer estas cosas, ¿no? Con uno habíamos visto que al mes estaba perdiendo como 2.000 soles más o menos por malas compras, ¿no? Tema de arroz, en aceites, ¿sí? En papas, en cebollas, en pepinos, en muchas cosas. En verdad, estaba haciendo muy malas compras y estaba perdiendo, como ya les dije, casi 2.000 soles. O sea, es bastante. Más de 500 dólares en compras que se va simplemente a la basura. No calcular las mermas. Así que, gente, espero que este video les ayude bastante a ustedes. Ya saben, si ya tienen su restaurante, su podería, controlen muy bien eso. Pónganse vivos con eso. Si aún no lo tienen, espero que este video también les ayude a ustedes para que ustedes lo puedan canalizar y puedan ver. Y pueden decir, ¿sabes qué? Hay que buscar muy buenos proveedores. O hacer la prueba entre una lechuga de 800 céntimos y a ver una lechuga de 2 soles hay que comprar. Y hacemos una ensalada. Y a ver, vamos a dejarla ahí cortadita. ¿Cuántas horas nos sirve, no? Y bueno, gente, entonces, muchas gracias por ver este video. Y si te gustó este video, por favor, te invito a que te puedas suscribir. Como ya siempre les digo, suscríbanse, porque de esa manera me pueden ayudar a mí a hacer más contenido. Creo que es algo que ya saben, gente. Así que, por favor, suscríbanse, comenten y denle su like y denle todo su amor por ahí. Estamos viendo hasta un próximo videíto. Chau.